Esto es Yahshua Mashiach, Omein, Be Omein. Hagamos una oración, iniciaremos la administración. Les tengo buenas noticias, muy buenas noticias. Padre Eterno Yahweh, por favor, enmudece cualquier espíritu que nos glorifique tu nombre. Solamente queremos oír tu preciosa voz en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Omein, Be Omein. Bendito es el abacado, si aquí exaltamos mucho todos allá en sus hogares, al Eterno. Bendito es Yahshua Mashiach. Toda Gavá, Yahshua Mashiach, por tu luz, Omein, Be Omein. Y es que así, amados ajín, somos luz para los demás. Eso dice Yahshua, ¿no oye? Bueno, les tengo buenas noticias. Miren, la revista profética, la última, que habla de los dos eclipses, el eclipse que va a haber el 25 de marzo y el eclipse que va a haber el 8 de abril. Ustedes tienen el código QR. Vamos a pedirle a nuestro amado Ruel Luis que ponga el código. Perfecto, si es que lo tienes a la mano. Perfecto, muy bien. Descarguen la revista, acerquen su celular, escaneen, como dicen, descárguenla. Sí, esta revista está muy interesante. Tiene muchas fotografías de las administraciones que yo di sobre los eclipses. A propósito, por eso lo hice así. Perfecto, muy bien. Y va a estar el código QR ahí todo el tiempo, ¿sí? Bueno, por ejemplo, como tiene estas fotografías, miren qué interesante. Sí, y así toda la revista habla de los últimos tiempos y con códigos QR por todos lados. Aquí, en la parte posterior de la revista, encontramos cómo se guarda el Shabbat, la Britmilá, que es la circuncisión física, Tevilá, que es la inmersión en agua, y comer kosher. Tremendo. Ahora, les tengo buenas noticias, les decía yo, amado Sahim. Se ha descargado la revista ya por miles y miles. En Canadá, Brasil, Cuba, Australia, Bélgica, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Holanda, Islas Carimán, Nepal, Grecia, Ucrania, Aruba, India, Peñón de Gibraltar, Francia, Alemania, Suiza, Italia, Guinea Ecuatorial, Islandia, Portugal, Austria, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Japón, Uf, Inglaterra, etcétera, 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 bendito es el abacados, y desde luego en todo el continente americano y en otros países. Bendito es Yasu Gamachia, bendito es el abacados. Ahora, les vamos a mostrar un espectacular, le voy a decir a nuestro amado Roel Luis que lo ponga. Es espectacular, no sé qué hermano o hermana lo puso aquí en Tehuacán. Bueno, fíjense, se ve borrosa porque fue tomada desde el automóvil, sí, pero en un espectacular, en una calle, carretera muy importante, está el código QR de la primera revista, de la siguiente y de la siguiente, y falta que alguien se anime y ponga un espectacular. Bueno, yo le invito a todos los hermanos a poner espectacular para que se descargue la última revista, la escatológica de los dos eclipses. Miren qué bonito, así más almas conocerán la verdad. Vamos a volver, este espectacular está aquí en Tehuacán, Puebla, México. Sí, desde donde estamos transmitiendo. Entonces, hagan algún espectacular o sigan imprimiendo revistas. Aquí en el consultorio, cuando vienen a visitar varios hermanos por primera vez, se les va entregando revistas, etcétera, etcétera. Sigamos trabajando en la obra. Todos los códigos QR se encuentran en el Facebook, WhatsApp y canal de Telegram, todo de Gozo y Paz. Suscríbete al canal Shalom132, a este canal, si no se ha suscrito, dale link a la campanita, denle me gusta, porque así YouTube lo recomienda como un video importante. Sí, hagan sus comentarios. Yo no monetizo los videos y todos los libros que vayan apareciendo son totalmente gratis. Recuerden siempre eso. Tenemos también Gozo y Paz Niños, Gozo y Paz TV, la radio Sin Hátora. El lunes 11 de marzo es inicio de año hebreo. Todos, atención, listos. Y tengo importantes noticias. Bueno, viene la fiesta de Pesach, los panes sin levadura. ¿Cómo hacer el pan sin levadura? Ese tema se encuentra en este canal, Shalom132, en el Facebook, Telegram y canal de WhatsApp de Gozo y Paz. ¿Cómo hacer el pan sin levadura? Siempre fuera de Shabbat. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, en Éxodo 12, 19, lo leímos la vez pasada, el día miércoles, hay que sacar la levadura antes de que venga Pesach. Yo les sugiero que desde ya lo vayan sacando, bueno, no desde ya, perdón, sino 10 días, 8 días antes de Pesach, para que no se les vaya a olvidar. Todo lo que tenga levadura, sáquenlo. Sí, sobre todo la levadura como tal, y todo lo que pudiera tener levadura, sáquenlo. Ese es un mandamiento del Eterno. Éxodo 12, 19, que no se haya levadura en tu entorno. Y vamos a poner las fechas de las fiestas una vez más. Aquí tienen el calendario. El conteo ya se los mandé a los hermanos por WhatsApp, con la fotografía de las lunas. Pesach, sábado 23 de marzo, 7 de la noche. Al otro día que es domingo, es el primer Shabbat de Hamatzot. Los panes y levadura, 24 de marzo, 7 de la noche. Vicurín, 25 de marzo, 7 de la noche. Tómenle una fotografía, hermanos. Y bueno, primeramente el Eterno, me preste fuerza el Eterno para yo ministrarles toda la semana. El segundo Shabbat de Hamatzot, es el sábado 30 de marzo, 6 de la tarde. Ahí sí es muy importante que anoten. Y la entrega del segundo Shabbat, como ya lo vimos en Levítico 23, es el domingo 31 de marzo. Era este año 2024, 4 de la tarde. Muy bien. ¿Qué se necesita para tomar de Pesach? ¿Está arrepentido de los pecados? ¿Apartarse de los pecados? ¿Confesar que Yahshua es el Señor? ¿Guardar la Torah? ¿Guardar el pacto de Shabbat? ¿La Brit Milá? ¿Hacer Tevilá en agua? El bautismo, como tú lo conociste, en el nombre de Yahshua Mashiach. De hecho, nosotros no guardamos el Shabbat. El Shabbat nos guarda a nosotros. ¿Dónde está eso? Entre tantas citas, Apocalipsis 3.10. Dice, por cuando tú has guardado la palabra, yo te guardaré de la hora que ha de venir. Ahí está una cita de tantas cosas. ¿De acuerdo? De tantas, perdón. Entonces, hay que confesar que Él es el Señor. Apartarse de todos los pecados y guardar el Shabbat, el recato, es muy importante. Comer kosher. ¿Sí? Por eso descarguen la revista para que ustedes vean los temas que están en la parte posterior de la revista. ¿De acuerdo? Hay que ser santos. El Eterno viene por una Keilah, una novia santa. Bueno, voy a iniciar el tema de Yahshua es divino. Yahshua es divino. Quiero hacer una introducción. Hoy estamos a viernes, estamos transmitiendo en vivo, viernes primero de marzo. Sí, de marzo, con tantas fechas y demás. Viernes primero de marzo del año 2024. Son las seis de la tarde con diez minutos en el centro de México. Atención lo que voy a decir, porque no es ninguna vacilada. En diez días va a haber la mayor posesión demoníaca a nivel mundial, porque será la mitad de la semana setenta por las cuentas que vamos llevando de todos los sucesos que han acontecido. Vuelvo a repetir, no es asustar, es prevenir. Vuelvanse santos todos, arrepiéntanse de los pecados, apártense de los pecados. Va a caer Satanás, Yahshua me decía, reprenda con todas sus huestes. En diez días será la mayor posesión demoníaca a nivel mundial. Escucha bien lo que estoy diciendo, no estoy vacilando. Con toda la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos, estoy anunciando esto. Ahora, en Daniel doce, verso uno, dice que el malaj Mijael está luchando contra el ángel y sus ángeles, o sea, contra Satanás, más bien sus ángeles. Ellos ya no prevalecerán. Eso está en Apocalipsis doce, versos siete y ocho. Y ustedes creen que los demonios, ¿dónde se van a ir a meter a las rocas? No, se van a ir a meter a la gente rebelde, que no quiere Torah, que no quiere guardar los mandamientos del Eterno. Cae el enemigo con todo y sus demonios, que son billones de demonios. Por lo tanto, recato, santidad total. Todo lo exterior nuestro habla de cómo está nuestro interior. Porque muchos piensan y dicen, bueno, lo que importa es el corazón. No, el Eterno toma en cuenta todo. Todo, cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, cómo vivimos en recato. No, el Eterno toma todo en cuenta, todo, hasta lo más mínimo que te puedas imaginar. Esto lo quise hacer como una introducción, porque si Yahshua es divino y Él viene por nosotros, hay que temer. Hay que temer, pero no en terror, sino por amor. Este tema lo divido en dos partes. Hoy les voy a compartir la primera parte. Vamos a estudiar todos la primera parte. Mañana será la segunda parte. Vamos a la primera cita de la Biblia. Filipenses capítulo 2. Vamos para allá, por favor. Filipenses 2. Bendito es el abacadós. Y vayan anotando las citas. Filipenses 2, versos 5 al 8. Voy a explicar también, voy a ministrar por qué nosotros en Gozo y Paz creemos que Yahshua es Elohim, que Yahshua es divino, que Yahshua es Yahweh. Lo voy a explicar con mucho gusto, por amor a los hermanos y hermanas que ya tienen tiempo con nosotros, por los nuevecitos y por los amigos y amigas que están viendo esa transmisión y que ya quieren ser hermanos. Filipenses 2, versos 5 al 8. Dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yahshua, a Mashiach, el cual siendo en forma de Elohim, ahorita lo voy a explicar, en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz, muerte de cruz. Por lo cual Elohim también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Once. Y toda lengua confiese que Yahshua es el Señor, el Adón, para Kabot, para gloria de Elohim, el Padre. Y eso tú lo encuentras en Isaías 45, verso 23. Bueno, entonces, Yahweh es Yahshua Hamashiach. No son dos dioses, no son dos personas. Yahshua Hamashiach es la forma visible de Yahweh. Es la forma visible de Yahweh. Vayan anotando. Por lo tanto, Yahshua Hamashiach, lo hemos aprendido, es la palabra de Yahweh y su forma visible. Y Él viene por nosotros. Bendito es el Abacados. Entonces, Yahshua Hamashiach es la forma visible de Yahweh. Hemos aprendido que Yahshua es la palabra de Yahweh y su forma visible. Ahora, Yahweh tomó, se encarnó, tomó su propio cuerpo, hizo su propio cuerpo para venir a morir por nuestros pecados. Que no nos parezca poca cosa, por eso comportémonos a la altura de esa situación. Yahweh tomó un cuerpo, se hizo cuerpo, pues, se encarnó para venir a morir por nuestros pecados. Todos estos conceptos ya los hemos estudiado en varios temas, como Yahshua es Elohim, si Yahshua era Elohim, por qué oraba, etcétera, etcétera. Pero es muy importante tomar en cuenta todo eso. Ahora, tiene un nombre, como lo acabamos de ver, que es sobre todo nombre. El nombre Jesús no es correcto, porque es un nombre que viene de Jesús, Zeus, Deus, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces, voy a hablar claro, es de un Dios pagano, y su nombre es Yahshua. Hay dos temas, ¿cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? En este mismo canal, y hay otro tema, ¿cuál es el nombre del Mesías y cómo se debe pronunciar? Ahora, todo está en la preposición Hayah, el verbo, Hayah, ¿sí? No me refiero al verbo si hizo carne, sino al verbo como tal hebreo, Hayah, el que era, el que es y el que será. Eso lo vimos hace ocho días, ¿se acuerdan? Por eso los temas llevan un orden en este momento. Entonces, ese nombre de Jesús no es el nombre, sobre todo nombre, porque cualquier persona se llama Jesús aquí en la tierra. Su nombre es único, porque no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos, más que Yahshua. Porque Yahshua quiere decir, Shua quiere decir salva, salvación, y ya es la vibración del nombre de Yahweh, entonces quiere decir Yahweh salva, Él es, no hay dos dioses. Quitémonos toda esa idea, si tienes alguna idea, quítatela, ¿sí? Va a ser de bendición para tu vida. Porque cuando pidas en el nombre de Yahshua, hay poder. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no es el nombre que le ha dado las religiones diversas. Ahora, vamos al Evangelio para que se entienda las buenas nuevas de salvación de Juan. Vamos para allá en Juan, y esto ya lo he explicado muchas veces, pero tenemos que entender que así como están descargando la revista de varios países que generalmente no son muy dados a ser creyentes, hablo claro, nosotros nos gozamos porque están entrando muchas almas que son originarios de allá, de Finlandia, de Ucrania, no son latinos que se fueron a vivir hacia allá, sino que hablan español porque estuvieron trabajando en España mucho tiempo, ¿sí? Y saben español y me entienden lo que yo les estoy administrando. Y saludos y con mucho respeto a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Entonces, saben, en Juan 1, 1 dice, en el principio era la palabra. Entonces, donde dice verbo, puedes poner una rayita ahí, no es el verbo, sino es la palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Elohim y la palabra era Elohim. Era Elohim, o sea, es, es, el que era, el que es, el que ha de venir. Ahora, vamos ahí adelantito a Juan 5, 18. Y esto lo digo porque hay mucha apostasía, muchos están negando que Yahshua es el Señor, que Yahshua es el Elohim, que Yahshua es Mashiach, y entonces se quedan sin ninguna esperanza, porque si están esperando que venga un hombre para que los salve de lo que ha de venir, de la ira, y que los salve para llevarlos a la vida eterna, están perdidos. Entonces, Juan 5, 18, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, nunca lo quebrantó, nunca lo quebrantó, eso está en otros temas, nunca lo quebrantó el Shabbat, sino que también decía que Elohim era su propio padre, haciéndose igual a Yahweh. Entonces, esa fue una de las causas, y por eso Caifás, y lo vamos a estudiar en Pesach, desgarra sus vestiduras, y uff, como hacen los religiosos clásicos, ¿verdad? Entonces, bueno, esa era la razón, pero es que él estaba diciendo la verdad, él es la verdad, el camino, la vida. Vamos a segunda de Corintios, amados, vamos a la carta de Corintios, segunda, segunda de Corintios, y vamos a buscar el capítulo 4, y el verso 4. Bueno, eso es lo que está pasando con nuestros amados Sahín, de la casa de Judá. Sí, segunda de Corintios 4, 4, perfecto. En los cuales, el Elohim de este siglo, o sea, el diablo, Yahshua Mesías le reprenda, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz de las buenas nuevas de salvación, del acabó, de la gloria de Yahshua, el cual es la imagen del Elohim, la imagen visible. Ponle ahí en tu Biblia, porque ya vimos que Yahshua Mesías es la forma visible de Yahweh. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos entendiendo así mejor, ¿verdad, amados? ¿Sí? La imagen. Subrayen ahí, en cuanto la forma visible, visible. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, perdón que los lleve yo de un lado para otro, pero así puse las citas, porque así es más correcto estudiar. Vamos a Juan, a Juan 1.14, vamos a Juan 1.14, Perfecto. Pues ya entendimos esto claramente, para nosotros no hay ningún problema. Dice aquí, en Juan 1.14, y aquella palabra fue hecho carne, ¿sí? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, lo voy a decir así, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De acuerdo? Y es que Él es, no hay dos dioses. Ahora, vamos a Juan 10.9, amados, ahí adelantito, busquen adelantito, Juan 10.9, ¿sí? Ahorita voy a explicar varias cosas, y mañana otras, con unas diapositivas, Juan 10.9, Yo soy la puerta, hayá, que es el que era, el que ha de venir, yo soy, el presente, porque Él no, en Él no hay sombra de variación. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos, como dice el Salmo 23, ¿verdad? Entonces, Él es Yahweh, Yahshua. Ahora, vamos a la carta a los Gálatas, por favor, vamos para allá, la carta a los Gálatas, bendito sea el nombre de Yahshua, Gálatas 4, 4. Muy bien. Perfecto. Dice aquí, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Yahweh envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la Torá. Esto implica varias cosas, porque Yahshua en Mateo 5, 17, dice, no penséis que he venido para abolir la Torá y los profetas. Él es la Torá viviente, Él es la Torá viviente. Y cuando dice a su Hijo, no es que sea su Hijo, como nosotros tenemos nuestros hijitos, no. Ya lo he ministrado muchas veces, pero se están conectando, gracias al Eterno, muchas almas nuevas. Yo estoy hablando ahorita, mi palabra está saliendo, mi palabra no es otro doctor, Javier Palacios Elorio, soy yo mismo. ¿Sí? Pero yo le podía decir, hijo, por así decirlo, porque sale de mí, ¿sí? La palabra. Ya vimos que Yahshua es la palabra del Ojim. Ahora, vamos a Hebreos, vamos para la Carta a los Hebreos, en el capítulo 2, sí, vamos a Hebreos 2. Perfecto. Muy bien. Ahorita les digo la cita. Bueno, permítame tantito, vamos a Hebreos, perdón, Hebreos 5.9, vamos para allá. Perfecto. Ahorita reviso la otra cita, Hebreos 5.9, Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Está hablando de Yahshua. Él no necesita ser perfeccionado, aquí se refiere al crecimiento que tuvo como ser humano, aunque divino. Ahorita voy a explicar eso. Ahora, la idea de Pablo, el apóstol, Rav Shaul, ¿sí? Es imitar que nosotros imitemos a Yahshua que se despojó de su gloria. A ver, anoten eso porque es muy importante, nos estamos acercando a las fiestas, pero sobre todo Yahshua viene pronto ya, con todo lo que está sucediendo en el mundo. La idea es que Rav Shaul dice, imiten a Yahshua, ¿sí? Él dice, imítenme a mí como yo imito a Yahshua, pero la idea es imitar a Yahshua Mashiach que se despojó, ¿sí? ¿de acuerdo? Que lo imitemos a él, que dejemos nuestro orgullo, bueno, él no tenía orgullo, lógico, pero debemos de ver nuestros propios, nosotros, nuestros propios intereses para el bien de los demás. Anótenlo, eso, en una keila tiene que ser así, en el cuerpo de Yahshua Mashiach, que nosotros nos despojemos como él se despojó de toda su gloria, nosotros nos despojemos de todo el orgullo. Repito, él es el ojín, él no tiene orgullo, pero nosotros, uf, entonces, que lo imitemos en eso, que nos, que debemos de dejar de ver nada más nuestros propios intereses por el bien de los demás. Ahora, en muchas versiones, dice, en forma de lojín, o etcétera, etcétera, no se refiere a su aspecto físico, ahí, sí, no se refiere a su aspecto físico, ¿de acuerdo? sino a su esencia, a su esencia. Vamos otra vez a Filipenses, para entenderle mejor, sí, esta parte, vamos allá, Amado Sahín, en Filipenses 2, verso 5, sí, donde dice en el verso 6, sí, donde dice en el verso 6, Filipenses 2, versos 6, donde dice, el cual siendo en forma de lojín, no estimó el ser igual a el lojín, como cosa a que aferrarse, entonces, ahí póngale, amados, no es tanto la forma de Dios, como dicen las traducciones, no, no se refiere a su aspecto físico, sino a su esencia divina, sí, pónganlo así en sus apuntes y le van a entender mejor y te vas a enamorar más de Yasuo jamás ya, sabiendo que él es el todopoderoso. ¿Qué significa esto de que siendo igual, siendo en forma de lojín, no estimó el ser igual a lojín? Repito, no se refiere tanto a su aspecto físico, sino a su esencia divina, es decir, algo que permanece inalterable, anótenlo así, llamado Sajin, Ahayot, eso, muy bien, algo que permanece inalterable, él es el mismo de ayer, hoy y siempre, ¿quién? Yahshua Mashiach, él es el que era, el que es, el que ha de venir, prácticamente sus pasos ya se escuchan bendito en lo espiritual, es un decir, ahora, mucha atención, Yahshua renunció a su gloria cuando vino a la tierra y nosotros que salimos de la tierra nos creemos la gran cosa, fíjense, Yahshua renunció a su gloria cuando él vino a la tierra porque él dice el que descendió del cielo y nosotros salimos de la tierra y nos creemos la gran cosa, el ego de que tanto he hablado que parece increíble pero el pueblo no entiende ahora el hecho de que haya renunciado a su gloria cuando vino a la tierra indica que aún así retuvo su esencia divina anoten esto les va a servir retuvo su esencia divina ahora anoten eso también aparte amados hoy se trata de mucho escribir pero es importantísimo bueno ahora muchos me han dicho explíquenos su humanidad cómo es eso porque no se explica por medio de la trinidad eso no existe porque trinidad significa tres dioses y no eso no pues nosotros cantamos el ismao de Israel escucha a Israel y luego yo lo digo con mis propias palabras escucha a Israel en todo el mundo Yahweh Yahshua uno es no dice Yahshua acaso yo y mi padre somos uno eso lo vamos a ver en todos en esos dos días bueno es un solo día hebreo pues el Shabbat ahora que puedo yo responder a eso cuando me preguntan su humanidad cómo es eso su humanidad era genuina su humanidad era genuina porque tenía sangre en sus venas bendito Yahshua y sangre bendita una sangre única lo he ministrado en otros temas y les pido perdón por los que ya han oído tantas veces esto pero es importantísimo porque tenemos que entender esto su sangre no no es como no es como la nuestra no es una sangre totalmente divina en nuestra sangre hay muerte los glóbulos rojos mueren si entra una bacteria o un virus rápido las bacterias perdón los macrófagos que son glóbulos blancos una especie de glóbulos o sea son glóbulos blancos estropean digamos más bien bloquean que la bacteria o el virus pueda replicarse etcétera etcétera en el caso de Yahshua no una sangre con pecado no podía redimir a los pecadores es sangre divina se dan cuenta del peligro que hay real grave gravísimo de la apostasía su humanidad era genuina aunque pueden anotarlo por favor su ser seguía siendo divino su ser su esencia en pocas palabras con un cuerpo perfecto y eso dice la Biblia no acaso dice que tendremos un cuerpo como el de Yahshua Mashiach ya no habrá muerte bendito es el Abacadus ahora la exaltación atención lo que voy a decir la exaltación a Yahshua cuando nosotros le exaltamos como al ratito que vamos a exaltarle con halel con cantos con aplausos con pandero con shofar con danza como dice el Salmo 150 la exaltación es por su obra redentora anótenlo que redención que redimir comprar con sangre eso dice Pedro fueron comprados a precio de sangre la exaltación es por su obra redentora cuando cantamos a Yahshua Mashiach como el ojín que es quien es le estamos dando gracias porque nos compró a precio de sangre en la cruz en el madero aleluya que quede claro esto hermanos porque así se ve quien entiende quien es Yahshua lo que hizo por nosotros y se traduce en la manera de exaltar si tú le exaltas con unas ganas así con una cara toda amargada no has entendido nada de quien es Yahshua Mashiach vamos a Isaías 45 por favor vamos para allá aleluya bueno y he visto de todo hay gente que pega de brincos hasta el techo y eso y es más pecadora que el diablo pero bueno eso es porque totalmente su carne la que está actuando ahí no es tanto porque adore al eterno y le dé gloria a caboz y le exalte por su obra redentora no pero bueno no debemos encasillar a todos igual hay santos hay santos hay cada hay cada bueno Isaías 45 y vamos a ver el verso 23 por mí mismo hice juramento de mi boca salió palabra injusticia es yazo se refiere y no será revocada que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y te remite a la cita que acabamos de leer en filipenses amado hermano amada hermana amigos amigas subrayen este verso porque este verso es de fuego y vamos a ver después más citas muchos más citas entonces uno es uno es no se va a doblar vamos aquí en la tierra la gente se arrodilla ante un rey pagano satánico no x o z país aquí miren por mí mismo hice juramento de mi boca salió palabra injusticia o sea la torá él es la torá viviente y no será revocada no será revocada cuando la gente dice la torá ya no es un anticristo como ustedes lo han conocido un antimashíaj porque aquí dice y no será revocada la torá es eterna el shabbat es eterno las fiestas son eternas en la nueva en el milenio seguiremos celebrando las fiestas en la nueva jerusalén igual es que esto es eterno hermanos no se acaba que a mí a mí está hablando Yahweh quien es Yahshua se doblará toda rodilla y jurará toda lengua subrayen ese verso si no lo tenías subrayado subrayalo este verso es importantísimo cuando uno entiende quien es Yahshua gamashí gamados temblamos pero no de miedo de gozo si es como cuando a ti te van a dar algo que has estado esperando no sé y tiemblas pero estás así diciendo bueno ciertamente estoy gozoso no estás temblando de miedo sino de gozo 24 verso 24 y se dirá de mí ciertamente en Yahweh está la justicia y la fuerza a él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados en Yahweh será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel aleluya subrayen todos esos versos yo los tengo subrayados de hace muchos muchos años pero ya los años van apagando la tinta pero no mi amor hacia Yahshua benditos como que la borran tantito entonces Yahweh es Yahshua Yahshua se humilló todo esto es importante que yo lo vaya dando porque vamos a celebrar Pesach para entender quién pagó por nosotros y además que él es victorioso sobre la muerte sobre el diablo sobre todo porque él es soberano él es creador de todo repitan ver ese video de hace ocho días la enseñanza el que era el que es el que ha de venir ahora si Yahshua lo hemos visto aquí en la biblia se humilló la pregunta es y nosotros ya nos humillamos no la verdad ciertamente hay mucho ego y se tiene que acabar eso si quieres irte con Yahshua en el Natsal tienes que ser puro limpio blanco con vestimentas esas son las vestimentas esas son las obras sin mancha si mañana en la parasha con la morada Gaby y sus invitados vamos a aprender cosas muy interesantes conéctense a la una de la tarde desde luego es la parasha también con su amado Roy Luis a las diez de la mañana la parasha kititsa cuando tomes o cuando hagas bueno entonces Yahshua nos da el ejemplo nos da el ejemplo hagámoslo si el rey de reyes nos da el ejemplo quienes somos nosotros para no hacer ahora ahora en todos estos años amada Keilah gozo y paz local y mundial en todos estos años he ministrado en cada predica en cada predica sobre arrepentimiento no hay una sola predicación que no hable yo sobre Teshuvah volver arrepentimiento volver al eterno entonces no es que si no hay un genuino arrepentimiento entonces se dice bueno si la persona sigue siendo orgullosa no hay un genuino arrepentimiento esa es la idea que les quiero plasmar digamos dejar a ver si no se renuncia si no se renuncia al orgullo al ego nunca habrá un genuino arrepentimiento anótenlo y llévenlo a la práctica todos todas los hermanos que ya tienen tiempo conmigo si con nosotros si no se renuncia al orgullo jamás habrá un auténtico arrepentimiento jamás nunca lo habrá jamás repito si no se renuncia al ego jamás habrá un auténtico arrepentimiento las que las personas en la tierra eso ya lo he hablado en el tema del orgullo busquen ese tema las personas quieren ser y quieren ser y anhelan ser vistas reconocidas aclamadas aplaudidas que se les rinde pleitesía etcétera pero está mal totalmente errado la realidad es que hablando en general de la gente la mayoría de la gente se va a perder por un pecado el orgullo y es que ese pecado llena todo por así decirlo o sea de ahí salen todos los pecados lo he ministrado ya ese pecado fue el de Hazatán porque él quiso ser igual a Yahweh imagínense qué tontería ¿no? quiso poner su trono a los lados del norte quiso ser adorado por Yahshua imagínense en Lucas 4 ¿sí? entonces si tú buscas o anhelas ser visto aplaudido reconocido no has nacido de nuevo no eres salvo te puedes llevar un chasco cuando venga Yahshua por su novia mejor arrepintámonos todos de corazón miren que eso cada vez lo sigo ministrando siempre pero el 11 de marzo que es el primero de Aviv y la cuenta para la gran fiesta de Pesach los panes sin levadura de las primicias de Vicurín y demás el primero de marzo por eso empecé con eso en 10 días es 1 de marzo el 11 de marzo caen las potestades demoníacas caen Satán y las potestades tú dices si sigues con tu orgullo y tus cosas etcétera etcétera porque te digo no estoy loco hoy en la madrugada estuve despierto este oscuro se va a contar así tal cual a las 4 y cuarto de la mañana me despertó el Eterno yo sé cuando me despierta el Eterno porque a veces nos despertamos para ir al baño somos humanos tenemos necesidades etcétera pero no yo siento cuando el Eterno quiere hablar conmigo entonces me pongo cómodo puedo irme a otra recámara sentarme o hincarme en este caso me quedé acostado pero poniendo el oído de esas palabras de Samuel el profeta cuando era niño dime señor aquí está tu siervo tu siervo escucha entonces claramente me recordó lo de Génesis Bereshit 6 cuando los ángeles miraron a las mujeres y las desearon y de ahí nacieron los nefilín los gigantes bueno eso se va a volver a repetir en 10 días terrible por eso ya el tiempo se acaba y entonces Yahshua va a acabar todo con fuego porque lo dice Pedro si el o sea el castigo primero eso ya está administrado fue con agua el diluvio ahora va a ser con fuego entonces todos hacer Kadoshina más no poder no por miedo sino por temor al eterno por amor me gustó un comentario leí un comentario que decía que bueno que guardamos la Torah y eso lo he administrado también por amor y no para cuando estén las cosas peor me gustó mucho ese comentario leo los comentarios claro que sí bueno entonces la mayoría de la gente vuelve a la administración entonces se va a perder y se va a perder por siempre eso es lo que no entiende la gente por su orgullo por la falta de sumisión al todo poderoso lo acabamos de leer en Hebreos 5 9 porque él es autor de eterna salvación a todo lo que le obedecen tanto lo he administrado Juan 14 15 dice si me amáis guardad mis mandamientos uno de ellos es la humildad porque el que se humille será exaltado el que se exalte será humillado y que más humillación que cuando él venga por su pueblo se quede eso ya está bien ministrado no te dejes engañar revisa otra vez el tema hay un arrebatamiento hay un atzal ahí explico punto por punto con dibujitos y todo ahora en sí la gente no cree para nada que va a haber un juicio de vivos y de muertos no lo cree no lo cree por eso se sigue comportando como tal pero nosotros que nos decimos y los kadoshim que somos creyentes que somos santos pues apartados para el eterno debemos de hacer las cosas bien totalmente bien la congregación es una escuela no es un centro de rehabilitación donde los maltraten no pero se exige porque Yahweh nos exige todo todo él no pide tres cuartos no él pide todo y él no es exigente porque lo sea él es que es nuestro padre y nos ama y no quiere que nos perdamos en el fuego eterno del infierno entonces la mayoría de la gente repito no hay es que ya ahorita la gente ya no cree en Dios lo voy a decir así porque me he encontrado con muchos videos que le preguntan a la gente ¿usted cree en Dios? no no yo no creo en Dios etcétera etcétera bueno voy a retomar la idea bueno la gente no cree para nada que va a haber un juicio de vivos y muertos por parte de Yahshua no lo cree pero llegando el tiempo señalado por Yahshua será demasiado tarde cuando en el 2020 ni siquiera pensábamos muchos algunos estábamos ya alerta etcétera y de repente pum todo cerrado de la noche a la mañana este parece el Natsal que será como entre un abril y cerrar de ojos pero llegando repito el tiempo señalado por Yahshua será demasiado tarde será demasiado tarde para salvarse y entonces mucha gente dirá pero como no hice esto o el otro pero créanmelo ya ni siquiera eso ya no van a decir eso hermanos la gente ya no va a decir eso es demasiado tarde vamos a ver si es cierto lo que estoy diciendo vamos a Apocalipsis por favor vamos para allá amados en Apocalipsis 9 y esto que estamos viendo aquí aproximadamente más o menos va a suceder entre el año 2026 a 2027 por lo que llevamos de las cuentas pero solamente el Eterno sabe ¿verdad? fíjense como dice aquí Apocalipsis 9 21 más bien el 20 y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro de plata de bronce de piedra de madera las cuales no pueden ver ni oír ni andar y te remite al Salmo 115 y luego el verso 21 recalca y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de su fornicación sea fornicación adulterio ni de sus robos ni de sus hurtos ya ni siquiera van a decir hermanos pero como es posible que nadie no eso ni siquiera van a estar gozosos de hecho la iglesia satánica ya lo había yo dicho desde hace tiempo es la iglesia que está creciendo más por no decir muchas cosas ¿verdad? es la iglesia que está creciendo más la satánica terrible ¿qué será guardar la Torah? que muchísima gente que dice que ama a Dios no quiere la Torah dicen que ya pasó pero acabamos de leer en Isaías que su palabra no es revocada no va a decir el eterno me equivoqué ya no es el primer testamento el antiguo ahora es el nuevo no, eso no existe no, no existe estudien unos temas que di hace mucho tiempo aunque se vean un poco borrosos la mala interpretación de la Torah se asombra uno ahí cómo están las traducciones y cómo el diablo pues hizo que se le entendiera de alguna forma pero viene el bendito Espíritu Santo el Guajacodis que es lo correcto decir el soplo del Altísimo y nos abre los ojos espirituales y decimos ¿pero qué hacíamos guardando el domingo la Navidad y el Nuevo Romano qué hacíamos? ¿por qué comíamos cerdo? ¿por qué comíamos el otro? bendito ya su amasí que nos abrió los ojos ahora cierren su Biblia pero no nos levantamos nadie y quiero decirles esto cuando uno entiende es que miren a ver pongan mucha atención cierren su Biblia cierren sus apuntes pongan mucha atención mucha mucha atención desde la religión tradicional y luego las que le siguen han enseñado que hay un Dios grande y un Dios chico pero no no existe no de hecho los primeros mesiánicos y lo aclaro es muy importante esto no voy a mencionar nombres los primeros mesiánicos que tradujeron la Biblia del hebreo al español dijeron hay un Yahweh mayor y un Yahweh menor también está errado y muchos ya están en el cielo no por eso se fueron al infierno no pero es que no hay un Yahweh mayor cuando dice Yahshua mi padre es mayor que mí eso ya lo expliqué se está refiriendo a toda la esencia a toda la esencia me refiero es decir que Yahweh Yahshua es la palabra pero la esencia total de su esplendor no bajó aquí a la tierra sino la tierra hubiera sido desatomizada por eso los que han estudiado ya el libro del milenio y el audio o video del milenio van a ver que es totalmente algo extraordinario lo que va a pasar porque con los terremotos que va a haber en la gran tribulación y en la ira la tierra se va a reacomodar toda isla desaparecerá toda isla desaparecerá eso dice la biblia y será un solo continente panjea por así decirlo el eterno va a purificar con fuego prácticamente no va a haber un metro cuadrado en la tierra que no sea quemado lean la carta de Pedro eso ya está explicado si no me llevaría otras dos horas u otra hora ya está explicado el juicio fue por agua ahora va a ser por fuego todo va a ser quemado y de ahí el eterno si no es que va a haber una nueva creación sino hasta después del milenio pero rehace su creación tremendo verdad entonces si entendemos trata de entender hermano hermana si no pide el eterno explícame quien eres no es un dios chiquito el cristo que tienen en un crucifijo en todos lados no, no, no es el todopoderoso mismo es el mismo porque dicen bueno el dios del antiguo testamento era muy duro el dios del nuevo testamento es más blandito como no existe eso es el mismo de hecho nosotros ahora tenemos más responsabilidad que la generación de aquel tiempo de antes de Yahshua porque Yahshua ya vino murió pagó por nuestros pecados con su sangre preciosa y resucitó tenemos más responsabilidad quisiera que volvieran a repetir este video una, dos o tres diez veces y temer al eterno porque él viene no va a ser al tiempo de nosotros va a ser al tiempo de él pero él y por todo lo que estamos viendo por eso dice cuando veáis estas cosas erguidos levantar vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca lo estamos viendo con tanta noticia fea todo lo que está pasando temamos a Yahweh quien es Yahshua Mashiach quitémonos todo lo que quede del ego del orgullo etcétera etcétera para poder recibir al rey de reyes es decir él nos lleva donde está él él nos lleva no él viene donde nosotros estamos eso es hasta la segunda venida eso ya está explicado me voy a poner de pie bendito es el abacados aleluya bendito es Yahshua Mashiach y vamos toda gabaya por tu luz para ser luz para los demás y vamos a dar toda gabaya eterno por su palabra padre eterno queremos entender la magnitud tal vez nunca lo logremos en esta vida seguro pero si entendemos que tú eres el todopoderoso el que es el que era el que ha de venir bendito Yahshua Mashiach vamos a hacer una oración perdona mis rebeldías mi orgullo mi ego mis pecados decido apartarme de todo pecado de todo orgullo de todo ego de toda idolatría de narcisismo del creerme más que los demás te pido perdón bendito Yahshua Mashiach para aquellos que quieran hacer arrepentimiento que ya pues están guardando Torah padre dame otra oportunidad en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach yo sé que tú me escuchas padre eterno y yo bendigo al rebaño de gozo y paz local y mundial y a todos los que se están agregando a tu rebaño sabemos que no somos los únicos ni los mejores toda gabaya nuestro mesías omen ve omen exaltemos al eterno con alegría eso ahora vamos a bendecir a nuestro de Yahshua Mashiach